Música Un canto lastimero, una tórtola sola Es más puro y sincero que una inmensa confoja Esperando que vuelva yo paso las horas y paso los días Y tú verás que si no vuelves me muero Música Un canto lastimero, una tórtola sola Es más puro y sincero que una inmensa confoja Esperando que vuelva yo paso las horas y paso los días Y tú verás que si no vuelves me muero Y ya no estás, no tratarás tus flores Desde que te fuiste, y ya no he vuelto a ganar El divino murpía, el divino murpía Y en la vie en lo que hiciste Las noches que te fui, no he puesto jamás No he esperado que vuelva Para que recuerda lo que me has hecho padecer Música Y ya no estás, no he puesto jamás Desde que te fuiste, y ya no he vuelto a ganar El divino murpía, el divino murpía Y ya sabía lo que hiciste Las noches que te fui, no he puesto jamás No he vuelto jamás, esperando que vuelva Para que recuerda lo que me has hecho padecer Música 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 Ya no estás a mi lado, por volver a dejarte Porque el corazón al irte me lo detrás a ti Música Dime una cosa El sonido Señor técnico, cuando, cuando, cuando Usted lo va a controlar Música 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 Dime, 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 cómo se escucha Dime, dime, cómo se oye Música Caramba, mira, lo vamos a controlar la noche Música 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 Ahí me despreciaste Por mi color Si te pones a coger entre el blanco y el negro Verás que el negro es mejor tú Música 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 Oye, te voy a llevar para mi casa Los blancos no se disfruten Yo tengo que defender mi raza Música 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 Oye, mira, te lo digo y anda Te lo digo y anda Los blancos le gustan los negros Y los negros le gustan las velancas Música 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 Desde que te fuiste, cosa morda Me quedo con suelo Ya no puedo dormir en la cama Donde dormimos los dos Tengo que dormir en el manzano Música 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 Música